y buenas tardes familia de hablar yo rivera de acá de a poca florida enseñándote un sitio aquí que se llama jelly stone que se están vendiendo móvil home como este este lo acabo de vender se fue te dormiste y no me llamaste y otros se lo llevo tiene varios móviles homen estoy bien tranquilito aquí bien chévere ok a enseñar te lo tengo tres más que hay aquí pero te voy a enseñar este para que tengas una idea más voy a tomar el vídeo aquí caben dos carros andamá en el jomobil aquí tienes un pequeño chisme tiene su patiecito mira qué cosa chula mira la flor para mi linda girasol mira aquí para mi nena tiene su jardincito aquí tiene de nuevo tienes un cantito de tejero pero el tejero es tuyo si pagas hecho hoy pero aquí está la tela araña está que no se la quiero comprar este patio es tuyo si este cosa es tuyo lo puedes dejar ahí o sacarlo y ponerle poner lo que tú quieras aquí este no me no me permiten poner me permiten el móvil y esto pero no me permiten poner los otros móviles no puedo poner dos móviles no la propiedad llega hasta aquí te permiten poner cerca eres dueño del terreno y este en particular se vendió en 68 mil dólares y eres dueño del terreno poquito tejeno yo quiero algo chiquito barato con poquito tejeno mira este cantito es tuyo ok vamos a verlo por dentro se lo vendí a josephine una niña muy muy amable bien chévere saludos a josephine mira aquí tienes tu comedor citó tienes tu macro bebé aquí hay un espacio se puede poner un escritorio ahí bien chévere tiene cocina veo horno veo estufa veo nevera veo freezer sí y antes que nada chacho clamo bendición clamo abundancia sobre esta familia que acaba de comprarle este móvil home claro que sí mira tiene un cuartito aquí que puedes ver este no sé cómo se llama esto en español de headboard ve que aquí cabe una cama full de nuevo chiquito apretado pero acaben y acá tienes otro cuartito más con un closet y tiene una salida para el patio aquí tienes un cuarto me imagino que este es el de la nena y este es el de ellos aquí tienes la puerta que sale tienes un closer aquí claro que sí mira para allá aquí tienes la para poner tus diferentes cosas el baño está chiquito pero está bien que chulería que tú crees pues éste se vendió y hay tres otros que se están vendiendo aquí te lo pueden enseñar ahora mismo aquí vamos éste fue el que se vendió el 68 mil se vendió cash dejamos si dios quieren 20 días o menos hay que hay otro en 85 aquí hay otro en 92 y aquí hay otro en 135 los tres están en el mismo sitio ok para que vea hay otros que están ocupados que ya tienen un inquilino aquí puedes comprar para alquilar claro que si puedes comprarlo y alquilarlo aquí no tienes que tener el número de seguro social aquí no aquí no hay background check aquí lo que quieren es que tengas un id que te registres con la comunidad a lo que sí este esto lo tengo aquí te van a cobrar 253 por el hecho hoy porque tienen él tiene control de acceso tiene piscina tiene el clubhouse tiene múltiples amenidades y de no mira este una parejita con una nena de 8 años josefín aquí tienes tu salita y mucho claro que si tiene aire de ventana que tienes uno ahí tienes otro aquí yo si quieres con estos dos está bien frío acá adentro si le pones otro aire aquí muchacho esto es un tímpano hielo y tiene su salida en una que chulerías y así me dejan salir de aquí bueno así no que hice mal aquí bueno no me dejo abrir pero mira tienes el cuartito ahí tienes la cabecera de la cama si de nuevo algo simple sencillo aquí cualquiera puede comprar si para entrar a la comunidad tienes que pasar por el por el gate control de acceso y si no vienes con un realtor no te van a dejar entrar eso ya tuvimos un pequeño contratiempo con eso pero logramos entrar lo vieron le gustó y lo compraron son felicitaciones a josefín a su familia que compraron este móvil home hay otros aquí este era el más barato yo había puesto este vídeo hace creo que fue dos semanas atrás que yo vine aquí le tomé vídeo y estas personas vinieron de no decir de qué estado era vinieron para acá y llegaron y hoy los vimos y hoy mismito lo compraron estuvieron aquí como 15 minutos bien entusiasmados bien tranquilos estaban bien contentos con este móvil home y lo compraron si tú quieres que yo te ayude a buscar un móvil home buscar una casa buscar un tejeno cualquier abrir un negocio y es mudarte por lando todo lo que sea eso me puedes llamar yo soy yo rivera soy realtor compropiable internacional en orlando florida mi número 407 300 6318 mi página paraíso en orlando.com tú quieres andar una consulta conmigo llámame claro que sí tú quieres que te oriente de cómo comprar llámame estoy aquí para eso es que estamos contestamos las llamadas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde claro que sí de nuevo éxito no es perfecto pero está bien no no liquea tú no sabes no y acabamos de pasar un aguacero y está se que si todo esto ni que estoy buscando de con un lado nada está nítido el móvil ponzo los móviles aquí son más o menos así se está buscando algo bueno bonito y barato aquí me meto bien bueno familia espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti soy yo rivera y estoy aquí para ayudarte lo que nos bendiga